hola muy buenas familia y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal un nuevo vídeo donde hoy os presentamos Tick Dice Town un juego de dados de corte familiar del autor Ignacy Farré ilustrado por Isaac Murgadella y editado por Falomir Juegos en Tick Dice Town deberemos competir contra el resto de jugadores para conseguir cumplir nuestros objetivos mediante la colocación de dados en un tablero común estos objetivos nos pedirán colocar los dados o bien en base a sus colores o bien para realizar ciertas operaciones matemáticas el jugador que consiga más puntos será declarado el ganador de la partida un juego para dos hasta cuatro jugadores con una duración aproximada de 10 a 20 minutos y a partir de 8 años dicho esto pasamos a la preparación de la partida lo primero que vamos a hacer para preparar la partida a este Tick Dice Town será colocar el tablero de juego en el centro de la mesa en partidas a dos jugadores utilizaríamos la cuadrícula de 3x3 y en partidas a 3 y 4 jugadores la cuadrícula de 4x4 seguidamente colocaríamos los dados junto al propio tablero y posteriormente crearíamos tres mazos de cartas de objetivo luego lanzaríamos un dado para determinar el jugador inicial y el jugador con el resultado más alto sería el jugador inicial y por último cogeríamos cuatro cartas de objetivo una de cada y la última pues la elegiríamos a nuestra elección teniendo en cuenta que las del 1 son las más asequibles las del 2 son moderadas y las del 3 pues son las más complicadas y ahora pasamos al cómo se juega deberemos mirar de cumplir todos los objetivos que podamos durante nuestro turno a fin de obtener la mayor puntuación posible la cual se muestra en el dorso de cada carta es decir que las de nivel 1 nos darán un punto las de nivel 2 2 y las de nivel 3 3 vamos a enseñaros un poco cada carta de objetivo por ejemplo las cartas de objetivo de nivel 1 nos piden que coloquemos los dados en base a sus colores es decir que coloquemos dos naranjas y un lila de forma continua esto se debe hacer ortogonalmente y en cualquier sentido se puede hacer así 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 o bien así vale podemos colocarlos de cualquier manera siempre que se cumpla este patrón esto por un lado cartas de objetivo de nivel 1 cartas de objetivo de nivel 2 vale estas cartas nos piden que de tres dados también colocados ortogonalmente uno de ellos sea de color rojo y que la suma de los tres dados de un total de 12 igual que antes puede ser de cualquier forma pero siempre ortogonalmente esto las cartas de nivel 2 y por último las cartas de nivel 3 estas de aquí pues son las más complicadas y nos piden digamos una colocación mucho más concreta es decir nos dicen que dos dados de un resultado exacto en este caso es una suma pero podría ser una multiplicación o una resta y que el resultado de esta operación matemática que en este caso es una suma pues de un resultado con un dado naranja vale este dado de un color específico podría estar en el resultado o podría estar en el a o en el b vale éstas si duda pues son las más complicadas de realizar pero también son las que otorgan más puntos explicadas las cartas de objetivo ahora sí daríamos paso al inicio de la ronda entonces el jugador inicial cogerá y lanzará todos los dados pudiendo repetir una única vez su tirada si así lo desea y no le conviene en este caso volvería a coger todos los dados los lanzarían nuevamente y tal como quedarán pues así es como se quedarían luego colocaría o colocaríamos los dados en la cuadrícula por turnos en sentido horario y siempre empezando por el jugador inicial hasta que no quede ningún dado una vez colocados todos los dados comprobaríamos nuestras cartas de objetivo vamos a poner un ejemplo imaginamos que yo soy el cuarto jugador vamos a repasar nuestras cartas de objetivo tenemos una carta de nivel 1 que es el patrón de los colores que en este caso lo habríamos cumplido porque tenemos dos dados naranjas y uno lila que en este caso es bueno el lila es el azul oscuro y éste pues sí que estaría cumplida luego tendríamos las de nivel 2 está de aquí que nos diría que tres dados juntos nos diera un total de 12 con uno de los dados de color rojo bien en este caso no lo hemos cumplido porque por ejemplo aquí suma 11 aquí también suma 11 aquí suma 6 y aquí suma 13 y aquí suma también 10 por lo tanto esta carta no estaría cumplida y la guardaríamos vale estas digamos que las dejaríamos como cartas cumplidas y puntos que ya hemos obtenido luego en el patrón de las cartas 3 del nivel 3 que hemos dicho que era la suma pues éstas sí que la hemos cumplido porque si os fijáis esta tenemos que girar para que viéramos bien el resultado pero bueno no vamos a girar el tablero 2 más 1 da igual a 3 por lo tanto y además este 3 es naranja por lo tanto ésta también la tenemos cumplida y ya tendremos 4 puntos y luego pues tenemos este otro patrón de aquí que sería éste que también lo tendríamos cumplido a posteriori de eso que haríamos pues repondríamos las cartas de objetivo nuevamente hasta volver a tener 4 la mano cogiendo las cartas que más nos interesen a partir de aquí el jugador inicial pasaría al jugador de la izquierda lanzando los dados y empezando una nueva ronda además se realizarán tantas rondas como participantes haya excepto en las partidas a dos jugadores que se realizará un total de cuatro rondas una vez finalizadas todas las rondas contaremos todos los puntos que hayamos obtenido y si tenemos tres cartas del mismo objetivo obtendremos también tres puntos extra el jugador con más puntos será declarado el ganador de la partida vamos a poner un ejemplo imaginamos que a final de partida hemos cumplido estos objetivos por lo tanto tendríamos 1 2 3 4 5 6 puntos pero además como hemos dicho que tenemos tres cartas exactamente iguales obtendríamos tres puntos extra por lo tanto tendríamos un total de nueve puntos además también si queremos disponemos de un modo fácil para facilitar la experiencia de juego para los más pequeños es exactamente el mismo modo que el normal pero quitando las cartas más difíciles es decir las de nivel 3 o incluso las de nivel 3 y las de nivel 2 tinta y está aún se trata de un juego ideal para jugar con los peques y los no tan peques de la casa donde trabajaremos el cálculo matemático de una forma totalmente lúdica y divertida tuvimos la suerte de poderlo probar en el pasado dado barcelona de la mano de su autor y la verdad que nos gustó mucho su planteamiento sencillo dinámico rápido de jugar y fácil de sacar con cualquier tipo de jugadores seguramente el planteamiento recuerde un poco a sagrada por el tipo de tablero y la mecánica de colocación de dados pero a diferencia de sagrada aquí no solamente competiremos por coger los dados que más nos interesen sino también por colocar el dado en la zona del tablero que más nos convenga ya que se trata de un tablero común y no un tablero individual por lo tanto habrá una mayor interacción entre jugadores y de una forma mucho más rápida y dinámica por lo tanto un juego que nos ha gustado que nos ha dejado un buen sabor de boca y que sin duda recomendamos a todos los amantes de los fillers familiares y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis si os ha gustado danos un buen like que eso siempre nos ayuda muchísimo suscribiros al canal activar la campanita para saber cuándo subiremos el próximo vídeo nos vemos en otra ocasión muchas gracias hasta pronto